El reconocido grupo de cumbia nacional Los Vikings 5 y la banda tropical Alec y el Clan Azabache darán vida este sábado 15 y domingo 16 a la primera fiesta Tropi Ranchera que el municipio de Osorno realizará en el Parque Chuyaca con el objetivo de que la comunidad despida el año bailando en un evento cuya entrada será gratuita. Así lo confirmó el alcalde Jaime Bertín, quien invitó a los vecinos a asistir a esta actividad donde juntos a estas agrupaciones en vivo tendremos stand de venta de gastronomía típica, cerveza artesanal, juegos infantiles, entre otras atracciones para que así nuestros vecinos disfruten de dos días inolvidables de entretención y esparcimiento. Esta fiesta Tropi Ranchera considera la actuación el sábado 15 a las 19 horas del grupo Alex y el Clan Azabache oriundo de la Serena y que traerá a Osorno su ritmo tropical y serán teloneados por el grupo Los 29 de Santiago. En tanto, el domingo 16 a las 18.30 horas será el broche de oro con un clásico de la cumbia chilena como son los Vikings 5, cuyos éxitos como el minero y de Coquimbozoy han traspasado generaciones. Además, se señaló que en el contexto de la ejecución del Plan de Desarrollo Turístico Plade Tour, en lo referido a la alianza con otros territorios de la provincia, este evento también contará con stand de la comuna de Purranque, que traerán lo mejor de sus comidas típicas y artesanía, lo que resulta muy importante para nuestros emprendedores, pues darán a conocer la calidad de sus productos y, por ello, hemos realizado este trabajo mancomunado con el alcalde Jaime Bertín, lo que se traduce en generar una instancia de este tipo, destacó por su parte el alcalde de Purranque Héctor Barría. Cabe destacar que los locales de venta de comida, cerveza y las demás atracciones insertas dentro de esta actividad se podrán disfrutar ambos días, en el siguiente horario, de 12 horas hasta las 10 de la noche.